¡Bravo! ¿Así es que lo hizo tu barra? ¿No? ¿No te creas que te pone ya? Lo que pasa que los últimos años no son enfermos Pero que... ¿Reventan? ¡Que te hagas esto! Te lo metimos en un segundo ¿Por qué te has estado? ¿Dónde es colegio? ¿Por qué está él con el colegio? ¿Hay pie? ¿Pas por ser? Ahí estamos Ahí estamos ¿Todo eres Patricio? ¡No sé si nada! ¡Es más caro! ¡No sé si nada!